Ayudándome a hacer una despensa, miren. Anda poniendo los chiles verdes, ¿no, Pancho? Ya está bien entrenado, don Pancho, ¿no, don Pancho? Son seis despensas que estamos organizando, a ver. Los chiles, ¿qué le falta? Tomate, las papas. Así se entretiene, se siente útil. A ver, Panchito, ¿cómo va la despensa? Uno, papas. Dos. Y tres. Miren qué terapia tiene don Pancho. Más papas. Tres. Ahí está, don Pancho. Ándale. ¿Ese ya le puso? No. Una. Dos. Tres. Ahí quedaron. Ahora, ¿qué falta? Los tomates. Mari Figueroa, buenas tardes. Un saludo desde Mexicali. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, igualmente. Una bolsita de tomate a cada despensa. Aquí anda, don Pancho, 87 años y yo ya no me estoy en la despensa, miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. A ver, para que no camine tanto. Cinco. Seis. Ahí está. Ahí está, Panchito. Y ahí está. La cebolla. La cebolla. Saqué uno de tomate de más. Saqué uno de tomate de más, venga. Cebolla. Vamos a hacerla en cajas. Dos. Tres. ¿Cuánto falta? Ahí vamos a ver qué dice la gente. Lupe Sarmiento, buenas tardes, Fabián. Saludos para ustedes. Gracias, Gertrudis Barrón. Hola, eso es bueno que se mantenga activo. Sí, muy bueno que se mantenga activo. Y ahora, ¿qué falta, Panchito? El pan. Saludos, Fabián y Pancho, Allejo Ballesteros, Mario Figueroa, don Pancho, muy trabajador y ya se la sabe, qué bueno. El pan. El pan bimbo. Pan blanco. Póngale uno a cada despensa. Dios los bendiga siempre, saludos, María Coronado, Rascón, Amelia Aguilar, Dios te bendiga, por tu hermosa labor, bendiciones de Tamazula, Durango. Miren, qué bien sabe, don Pancho, dónde van las cosas. Ya sabe muy bien, don Panchito, dónde van las cosas. Está la barra de pan. Una por despensa. No, Panchito. Dos. Tres. Ahí está. Ahí está, Panchito. No pasa nada. Muchas gracias, a ver. Compartido, dice Lúpez Sarmiento. Gracias y reciba mis bendiciones. Un saludo desde Texas. Marta Manchaca, buenas tardes. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendiciones. ¿Cuál le falta el pan, hermano? Pan. Pan y pan. Bueno, ahora vamos a llevarlo en la caja. Le voy a dar una caja para que lo echen. Aquí está la caja. Como la otra vez que le echó. Luego le voy a echar los jugos de la Bimbo. El pan va a lo último, eh. Y esto va a lo último porque se puede aplastar. Vamos a poner la harina. No encontré más cerca en el mocillo, por eso no la puse. Échala ahí usted. María Noriega, qué bonito tiene ganas de trabajar, don Pancho. Bonita terapia para él. Saludos desde Mexicali, Baja California. Gracias, María Noriega. Mabel Jauregui. Hola, fue bien, qué guapo Panchito. Lupis Bedoy le sirve bastante a don Pancho andar activo. Esa es la actitud. Sí es. Muchas gracias. A ver. Él que los acomode. Ya me ayudó otra vez a hacer despensas. Es como una terapia para él. Saludos desde Tucson, Arizona. Para mi mamá, Enedina Alonso Moreno. Aidea Román, buen día, Fabián. Qué lindas todas las personitas que te ayudan en la gran labor que haces por las personas de tu pueblo. Gracias. Marcela Arapa. Hola, mi gente linda de San Pedro. Qué lindo que se sienta, bútil, don Panchito. Te felicito, Fabián. Estás en todos los detalles con los adultos mayores. Saludos desde Tucumán, Argentina. Mira, qué bien sabe, don Pancho. Chapi Sánchez. Qué gusto saber que está ayudando. Así aprende a compartir. Marta Menchaca. Buenas tardes. Saludos desde Ciudad Juárez. Chihuahua. Bendiciones. Lupe Sarmiento. Saludos. Gracias. Eriselda Rubio. Buenas tardes. Muy trabajador. Don Pancho. ¿Está yendo, don Pancho? La azúcar. Échale aquí, mira. Amel Aguilar. Dios te bendiga por tomarse la labor. Bendiciones desde Tamazula, Durango. Gracias. Elisa Arangel Rivera. Qué trabajador, don Panchito. Saluditos, Fabián. Gracias. Josefina Jarr. Saludos y bendiciones, Fabián. Saludos, don Panchito. Ahí la va armando la despensa. Ya, miren. Mándale la cebolla. A mí me encanta ver a don Panchito ayudando y Betito también ayudan mucho. Cecilia Ramírez. Buenas tardes, Fabián. Un saludo a don Pancho que anda muy trabajador. Miren, ya armó la despensa. El pan. Los roles. Ah, le vamos a echar a estos juguitos, don Pancho. Estos juguitos que me dieron. Vamos a echar seis jugos de estos. Seis juguitos, échale. Uno. Ándale. Ya quedó listo, don Pancho. Miren, aquí ahí la armó. Ahí quedó armada. Faltan los huevos y los, pero eso va aparte. No, eso no lo voy a echar ahí porque se quedaron. A ver. Vamos a armar esta y ya para yo. Nada más quiere ver que la gente queda muy activo, don Panchito. Los tomates todavía no lo eche. A ver. Que trabajadores. Saludos, Irma Vidal. Amelia Aguilar. Anda muy activo, don Pancho. Saludos a doña Beba. Me encantaría conocer San Pedro. Lugar de gente noble. Bendiciones. Nancy Villalfane. Dios te bendiga por lo que hace don Panchito. Muy trabajador. Aidez Román. Fabián, saluda a mi hermanita. Zulma Berenice García. Qué bien que sea activo, don Panchito. Más saludos para él. Bendiciones. Marta Leticia Valencia. Qué bien que don Pancho se sienta activo y muy buena terapia para él. Eres una bendición para tu pueblito. Saludos a todos, Fabián. Salina Castillo. Qué bueno que eres un apoyo para don Panchito. Contigo no muy activo. Saludos y bendiciones desde Monclova, Coahuila. Muchas gracias. Don Pancho. El pan va a lo último. Acuérdese. Saludos desde Puerto Rico. Evelyn Rolón. Aidez Román manda un saludo a mi hermanita Irma Gloria de Ciudad Obregón. Ahí quedó. Muchas gracias. Miren que activo don Pancho. Gracias a Express Auro Financing Center desde Phoenix, Arizona. Fue la persona que me envió dinero para comprar esta despensa que estoy armando. La vez pasada hice un video en vivo ahí cuando andaba en Dermostillo comprando los artículos. Muchas gracias. Que bueno que anda activo don Panchito. Si le sirve de terapia, si se mantiene útil, se siente útil. Que doña Viva se molesta cuando se la lleva acostado nomás. Miren aquí. Dios te sigue bendiciendo tu vida Fabián y te ayuda en tu labor de misión es para todos. Gracias. Gracias. Que va Panchito. Ahí estamos. Gracias que tengan un día maravilloso. Les mando abrazos a Eider Román. Saludos. Gracias. María Logurdes. Que trabajadores. El pan. Las papas don Panchito. Se les abajo las papas. Gracias. Sonia Espinoza. Hola. Saludos desde El Musillo. María López. Muy buenas tardes. Desde donde transmite. Estoy en mi casa. Liliana Fernández. Novoa. Hola Fabián y Panchito. Saludos desde Guadalajara. Que trabajadores. María Logurdes. Gracias. Jaqueline Ramos. Excelente. Don Pancho. Esa es la actitud. Ah. Se le quedaron las gafas. Listo don Pancho. Ya hizo dos. Miren. Dos despensas ya. Ah. Soltan los jugos. Los jugos. Los jugos. Los jugos. Ajá. A ver. Aquí están miren. Eché seis jugos. El limoncito que me dieron. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Zuma. Zuma Berenice. Y tu ayudante número uno. Camila Roquananda por ahí. Anda en la milpa plantando cebolla. Listo don Pancho. La tercera. Esmeralda Lizondo Guzmán desde Costa Rica. Saludos Elizabeth Ortiz. Saludos y bendiciones desde Nueva York. Gracias. Alba Luz Coronado. Qué bueno que anda activo don Panchito. Eso lo hace importante. Flor Silvestre. Hola. Bendiciones. Suárez Pinoza. Saludos desde el Mocillo. Gracias. Lourdes Garza. Saludos. Don Pancho desde Zapata, Texas. Gracias. Humberto Mermúdez. Saludos a doña B. Don Pancho. Que jales. Don Pancho. Bendiciones para ti, Fabián. Saludos de Saltillo, Coahuila. Gracias. Marisela López. Bendiciones linda persona. Eres un ángel. Dios te ama. Y a Kerín Ramos. Excelente don Pancho. Esa es la actitud desde República Dominicana. Vamos a ponerle aquí con... Siente útil don Pancho. Panchito. ¿Las alcanzó? No. ¿Las va a hacer todas? Todas. ¿Las va a hacer todas? Alejandra Robles Chacón. Llévanos una vez. De una vez a la milpa. Para mirar esa actividad. Ayer anduve ahí en la milpa con Beto. Nina Madrigal. Saludos de... Cuenetxi, Washington. Mena Palafogos. Dios me lo bendiga. Fabián. Buen labor. ¿Qué haces? Me gustaría conocer a tu pueblo. Bendiciones. Saludos para doña B. Don Beto. Y para ti doña Ramona. Don Benny. No lo he mirado. Don Benny es tan hermosillo. Échalas abajo las papas, don Pancho. No le pasa nada. Así. Mirna Valenzuela Isla. Te mandé un messenger. Ahorita lo checo. Nandy Pilar. Hola. Saludos. Saludos. Fabián desde Playa del Carmen. Clara Pacheco. Vas acá. Buenas tardes. Fabián. Bendiciones para todos. Muy trabajadores. Sabían cómo se llegó mi tía Ramoncita. Ya ves que estaba malita. Saludos desde Hermosillo. Mil bendiciones. Ahí la lleva. Doña Ramoncita. Oiga Carrillo. Saludos de Culiacán, Sinaloa. Santi Morales. Hola. Saludos de Rosario, Sinaloa. Hola y Pedrosa. Saludos. Qué bendición que te ayude. Tila. María. Gracias. Saludos para Don Pancho, Doña Beba y a ti por tu nueva obra que haces. María Cota. Saludos a Don Pancho desde Ensenada. Grande éxito. Qué lindo Don Pancho. Siempre nos hace el día. Esa es la actitud. Dios las bendiga. Siempre. Miren que. Ya lleva tres despensas hechas. Ande. Ahí va Don Pancho. Los juguitos. Ahí son seis jugos. Así que vamos a echarlos. Bien. Qué entretenido. Que se mantiene útil. Arisela Rubio. Mantenerlo ocupado y activo. Les sirve mucho. Bendiciones a los dos. Un abrazo con cariño. Gracias. Así es, maestra Arisela. Saludos hasta Nogales. Marina Franco García. Buenas noches desde España. Estela Kiwis. Qué bonito que Don Pancho pueda ayudarlo. Les sirve mucho para que no se enfaden cerrado y no se vaya a andar solo por ahí. Bendiciones a los dos. Cuídense. Gracias. Así es. La cuarta Don Pancho. ¿Ya se cansó? No. ¿No? Está rompida. ¿Está rompida? No, no pasa nada. Sí, sirve así. No pasa nada. Échale ahí. No, el pan todavía no. A lo último. Los botes no, las latas. Rosalba Sisto. Lázaro, qué bonito. Don Panchito, activo. Salud desde Villahermosa, Tabasco. Lucía López. Saludos a Diana. Gracias. Teresa Sustaita. Saluditos a Alejandra Robles. Chacón. Qué bueno para acomodar muy ordenado todo. Humberto Mermúdez. Quiero conocer a tu pueblito. Te aprecio. Y por cuidar a Doña Bebé. Don Panchito, cuando visitan Saltillo Coahuila, nos... Véngase Humberto. Estela Kiwis. Saludos, dice. No. Qué bonito que Don Panchito pueda ayudarlos. Le sirve mucho para que no se enfade. Ya lo leí esto. A ver. Laura Talavera. Qué hermoso Don Pancho. Qué bien sé que se mantenga ocupado. Es bueno para su salud. Cuídense, Fabián, y que Dios lo bendiga. Margarita Delgado, ánima. Saludos a Don Pancho y para ti. Lucía López. Saludos, Fabián. Rosalba, Cistos, Lázaro. Qué bonito Don Panchito activo. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Ándale. La manteca hinca. Bueno. Pues más quería mostrarles aquí que Don Pancho anda ayudándome a hacer las despensas. Acomodándolas. La sal. Los roles de canela. La sopa. Don Pancho. El arroz. Azúcar. No, los tomatos todavía no, porque... Carolina Gutiérrez, qué bien por Don Pancho, para que se mantenga activo y no se enfade. Saludos, Fabián. Gracias, Carolina. Cuiltres. Margarita Delgado, ánima. Saludos a Doña Beba. El pan. Marce San. Saludos desde Chiapas. Gracias, María Ramos. Saludos para Don Panchito. Ahí lleva cuatro despensas ya, Don Pancho. Ya lleva cuatro. Descansa un ratito. Descansa un ratito. Siéntese. ¿Quieres la otra? Sandra Luz Parra, buenas tardes, bendiciones para todos. Gracias. A ver. Primero, las latas. Hola, Gloria Barajas. Sandra Luz Parra, buenas tardes, bendiciones para todos. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Bonita tarde. Sigue Don Panchito. Entrado. Me falta una despensa y media por terminar. Alma Violeta García Bisu. Buenos días. Saludos. Don Pancho de Mexicali, Baja California, Norte. Alma Gloria, Córdoba. Dios los bendiga. Me gusta mirar sus videos. Muchas gracias. Miren que activo a Don Pancho. Sofía Sánchez, saludos, bendiciones para Beba y Panchito y para ti. Gracias, Sofía Sánchez. Muy entretenido, Don Pancho. Domilia, hola. Saludos de Chiapas. Adelina Tapia. Saludos y bendiciones de Somerton, Arizona. Gracias. Hasta Somerton, Arizona. Hola. ¿Quién les va a faltar una despensa? Nomás, don. Para terminar. Hola. Bonita tarde. Adiós. Adiós, Don Panchito. Dígale adiós a la gente aquí. Mire. No voy entretenido y no quiero que lo molesten. Pancho. Dígale adiós a la gente aquí. Adiós, Dígale. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Adiós.